Mamita de Copacabana De todos los fundadores para su fraternidad Sociedad de Morelos, La Paz, Maravilla del Mundo en Buenos Aires ¡Sí, señor! Es mi sociedad Maravilla del Mundo Maravilla del Mundo Por ti, mamita de Copacabana Es mi sociedad Maravilla del Mundo Maravilla del Mundo Por ti, mamita de Copacabana Por ti siempre vuelvo a tus pies a bailar Mi Virgencita Por ti siempre vuelvo a tus pies a bailar Mi Virgencita Somos la filial Argentina En Buenos Aires Cantaremos, bailaremos y amor Por todo el mundo Somos la filial Argentina En Buenos Aires Cantaremos, bailaremos y amor Por todo el mundo Y este es tu grupo RIMAR Himalaya Hahahaha Hahahaha Música 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 Hey, por siempre Es mi sociedad Maravilla del Mundo Maravilla del Mundo Por ti, mamita de Copacabana Por ti, mamita de Copacabana Por ti siempre vuelvo a tus pies a bailar Mi Virgencita Por ti, mamita de Copacabana Por ti siempre vuelvo a tus pies a bailar Mi Virgencita Somos la filial Argentina En Buenos Aires Cantaremos, bailaremos y amor Por todo el mundo Somos la filial Argentina En Buenos Aires Cantaremos, bailaremos y amor Por todo el mundo Si señor Este es el cariño para los fraternos Deseado te abrenos la paz Maravilla del Mundo En Buenos Aires, Argentina Música 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 Música